Colombia, este es tu hijo que no te olvida, pa' la sierra, pa' la renuncia Yo te voy aquí a contar, yo te voy aquí a contar, yo te voy aquí a contar Cómo fue que me enteré, cómo fue que me enteré, cómo fue que me enteré De la historia de don José, de la historia de don José, don José El que al diablo fue a casar, el que al diablo fue a casar, el que al diablo fue a casar Estaba sentado un día en la esquina del solar, todo le llamaba don Pepe, un señor Luis Cinturán Él me dijo, hijo mío, esto te va a interesar Me acosté sin vacilar Me acosté sin vacilar, me acosté sin vacilar Y a su lado me senté Y a su lado me senté, y a su lado me senté Él sacó media de ron Y tabaco pa' fumar Ay, 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 qué rico Yo me alejé muy deprisa porque me iba a trabajar Razones que yo tenía, no podía caminar Y el viejo Pepe Jiménez, cómo va tirando el rojo Me tuvo que acompañar Me tuvo que acompañar Ay, 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 ay Me tuvo que acompañar Me tuvo que acompañar Venaz Me tuvo que acompañar La misma Bueno, Camilo No, gracias Freddy Para mí un placer estar contigo El placer es mío y que se repita Para esos todos Hermanos La misma A los hijos A la siena A la hermosa Para el quiero Allá voy ¡Ay! ¡Ay! A la hermosa ¡Ay!